Compadre, ¿qué pasó? Estoy medio tenso. ¿Por qué, güey? Porque siempre que me topo con este invitado, suceden cosas, compadre. Espérate, todavía no me duermo, estúpido. Vamos a empezar ya, compadre. ¿Qué culé? Es como voy a rellenarte la cola. Ah, bueno. Esto no es puro pedo. Compadre, no sé. Juzgue usted. ¡Ira, ira, ira! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, la mano! Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál otra, compadre? ¿Dónde andas metiendo los dedos? No pregunte usted. Duerme soñando, con tu corazón lleno y despierto, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor. Ay, mero ya, compadre. Ay, mero ya, compadre. ¡Compadre! Un programa más. Un programa más. Y no creía en el proyecto usted. No creía en el proyecto, pero ya... Dijiste que iba a durar tres capítulos. Ya, esto es una saga. Esto es una saga. Más de sesenta capítulos. Más de sesenta capítulos e invitados que, la verdad, no sé qué cosas buenas hemos hecho en esta vida para tener aquí esa calidad de invitados, compadre. Dios, es como el del día de hoy. No, 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 no. La verdad, mis respetos, compadre. Saludando a toda la gente que está conectada, que estamos enchufados con nosotros en este capítulo más de... El podcast VIP. El invitado de hoy, sin duda alguna, es VIP. Claro, güey. Y único en su género, ¿eh? Porque nunca habíamos tenido un invitado como él. Y la verdad, se enoje quien se enoje. Porque hay mucho pinche charratán, compadre. Ah, sí. Él sí es un hipnotizante. ¿Cómo se le da? Hipnotista. Creo yo que es lo correcto. Ahorita le preguntamos. Ahorita le preguntamos. Tenemos muchas dudas, compadre. Hay muchas dudas. Pero bueno, compadre, agradezco de corazón a la gente que está conectada. Por favor, deje su comentario, suscríbase. Y, pues, bueno, agradecido de corazón también con Dios por darme la oportunidad de estar con usted, compadre. Agradecido yo también, compadre. Y con los patrocinadores. Ah, claro. Ya está listo Antojitos Garza, Bravotana y Playeras Gox. Que hoy nos mandaron un diseño alusivo. Un diseño alusivo al invitado, compadre. Platíqueme de su diseño, compadre. El Doctor Strange. Ah, y eso. Hoy vamos a tener al de adeveras. Un poco así. Acá. ¿Tienes imágenes? Sí, claro. ¿Y tú, compadre? ¿Pero qué? Ah, bueno, él hace acá encantamientos y juega con la mente. Las personas y todo ese pedo. Por medio de su magia. Ah, ok. No, pues yo. Mira. Tú traes al Charles Javier de los X-Men, que también tiene el poder de la mente, de meterse en la mente de las personas y decirles qué hacer. Ah, chinga. ¿Pero qué dice ahí? Como dicen que cuando piensas mucho en algo, se cumple. Yo en corto, durar más de tres minutos. Oye, a lo mejor ahorita con el invitado se puede. Decirle que si nos hipnotiza para... Que traiga más potencia. De perder unos tres minutos con treinta segundos. O una pulgada más, compadre. Ah, bueno, hay que ver si se puede. Pues quién sabe. Es que aparte él tiene muchos contactos. Conoce cirujanos y todo. Vamos a presentarlo. Compadre. Vamos a darle, compadre. Estoy un poquito nervioso. Y como que no, no. ¿Y qué? ¿Y qué, 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 qué? ¿Hasta cuándo no, no? Yo siento que desde que estás sentado el señor ahí esperando que... Es que aparte está en la oscuridad. Entonces no lo vemos. Como que ya desde entonces está trabajando con tu mente. Pero siento en esta parte como un ligero hormigueo. Y eso me da mucho pendiente, compadre. ¿Cosquillas no traes? Te protejo. Yo te protejo. No me dejes solo, perro. Yo te protejo. ¿Eh? Por favor. Somos un equipo, compadre. Somos uno mismo. Somos uno mismo, perro, ¿eh? Se te acaba el pinche sueño americano. Aunque tenga yo visa como quiera. Hombre, se te cancela todo. Damas y caballeros, hoy en el Moscas VIP les presentamos al caballero del hipnotismo, John Milton. Muy, muy, muy bonito día. ¿Cómo se encuentra? Pásale, pásale, pásale. Tirándoles aquí la... No pasa nada. La escenografía, gracias. Ya nos descompletó. Ya. Muy buen día. Buenas noches, Monterrey. Buenos días, Dubái. Porque sí tenemos un par de personas que nos ven en el lugar. Claro. Que no nos entienden ni madre, pero... Nos están viendo. Nos están viendo. Saludos hasta el otro lado del planeta. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes y poder coincidir para llegar a tanta y tanta y tanta gente que quiere conocer la verdad del hipnotismo. Todavía hay gente que duda que esto es verdad. ¿Pero quién duda? Los que no se atreven a vivirlo. ¿Y quién más? Hay una palabra muy, muy hiriente, pero muy sencilla. ¿El que no conoce algo se le llama? No. No, 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 no. Ignorante, ok. ¡Qué fuertes palabras! ¿Esa era la palabra que buscaba? No, yo no la dije, la dijo usted. Él fue el agresivo. Yo estoy aquí totalmente... Estamos chupando tranquilos aquí. ¡Ay, ok! Bien, entonces, los que dudan quiénes son. Aquellos que no conocen sobre tema, aquellos que deciden emitir un juicio sobre algo que desconocen, o aquellos que sienten que le piso el gallo en donde más le duele el pie. Entonces, pues ahora sí, perdona que te salpique, pero esto es hipnotismo de verdad. ¡Ay, muerto! Bueno, empezamos fuertes, compadre. ¿Por qué empiezo a sentir ya un... como temblar? Bueno, normalmente sientes cosquilleos, pero en otra parte de tu cuerpo. Sí, pero ahorita en los brazos. Ok. Bendito Dios es en los brazos, ¿dónde sientes las cosquillas? No, debe ser un infarto, güey. No, no me estoy pensando que es por el Señor. ¿Por qué empiezan con las manos? Sí, sí, güey. No, fíjate que han tenido anécdotas en Televisa Monterrey de gente, camarógrafos que ya están programados, güey, y que todavía el Señor ni siquiera empieza al aire y ya caen o sí, alguna anécdota que recuerden. Yo creo que tenemos, Kevin, que empezar por lo más básico. Valero, el señor dueño de las gasolineras, perdón. No, me van a secuestrar. Señor dueño de las gasolineras. Muy bien. Yo creo que tenemos que citar cómo funciona la hipnosis, cómo sí y cómo no. Porque después vienen los malos entendidos y la gente no agarra la onda y se confunden y piensan que yo tengo poderes, que esto es magia, que esto es un don. Que es el Doctor Strange en la vida real. No, no vayas a abrir un portal aquí yo ni nos vayas a traer a alguien. ¡Spidey! ¡Qué bueno que llegaste! El hombre que araña. ¿Nos vayas a traer al hombre que araña? ¿Cómo le hace? Con que nos deje en el poison. ¿Cómo es? ¿El hombre que araña? ¡Ay! Bien. ¿Qué es la hipnosis y qué no es la hipnosis? La hipnosis no es magia. La hipnosis no es una brujería. La hipnosis no es un don. Y para hacerlo más párrico y fácil de entender, yo no duermo gente. La que quiere, el que de verdad quiere ser hipnotizado, tendrá que hacer tres cosas. Lo primero, confiar. Confiar es no pensar. ¿Y si me duermo y suelto la sopa? ¡Ay, puto! Eso es lo que más te preocupa. Empieza a decir nombres y lugares. ¿Y si me duermo y salgo del clóset? ¡Ay! ¡Ay, paperas! Que hay muchos que ya nada más te hacen que se le enseñen. ¡Ah, que salgan! No, de gordo no estamos hablando. De Kevin no voy a permitir que estén hablando, ¿eh? Que por cierto, ya vi el otro día el beso que se dio con el otro, ¿eh? Oiga, oiga. A ver si me programa para ya no hacer esas mamadas. Así está la necesidad. Bien. Primero, confío 100%. Segundo, soy yo el que se tiene que concentrar. Pero yo no el hipnotista, no el hipnólogo, no el hipnoterapeuta. Yo paciente, yo sujeto, yo persona, yo dama o caballero. ¿Qué pudo haber sido el rey? Sí, sí, claro. Fue nomás ahí al tanteo. Es así. Nomás de esos pinches pavos. Es lo que nos está desgraciando. ¿Quién más es ese yo? Un católico, un judío, una cristiana, un bautista o el credo que yo quiera. Una mexicana que fruta vendía. Siruela chapacano, melón. Melón no sandía. Era la vieja del otro día. Día, 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 día. Bien, el que quiere ser hipnotizado debe tener un alto nivel de concentración. Y es una mentira. Es una falsedad que será hipnotizada la persona de mente débil. Todo lo contrario. Más inteligente, más rapidez para ser hipnotizado. Y tres, si queremos nosotros hipnosis de verdad, se llama hipnosis sincrónica hoy en día, necesitamos algo llamado Osana Aneaj. ¿Sabe lo que es eso? Ay, su pinche madre, no, pero me suena como que al dios de algo. Osana Aneaj, no. Ok, entonces respiración sincrónica. Holística. ¿Sabes qué me figuró? Así como que el nuevo enemigo de Goku. Osana Aneaj. Ay, otra vez eres tú, Peter Parker. Bájate del techo. Quítame la telaraña de aquel lado, por favor. Bueno, el que quiere ser hipnotizado necesita escuchar y sentir esto. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Cómo no es? Huevón hasta para respirar. Sí, literal. Mucho menos. Mucho menos. O sea, mucho menos. A ver cómo fue. No. Pensó en mí, ¿verdad? Oye, que por cierto, te veo más, este, has trabajado en tu imagen y todo, John Milton. A ver, a ver, a ver, esas escenitas de ser uno no nos van a llevar a ningún lado, por favor. A ver. Cada vez como Santa Elena, cada día más bueno. Literal, pero no estamos aquí para presumir de mis intimidades. Es que él quiere tocar el tema de que está a dieta y lleva más a dieta. Pues no se ve, ¿eh? Pues no se ve. Es que me hubieran visto hace un año, hace un año, a lo mejor ya hubieran visto la diferencia. Pero de eso no vamos a estar hablando. No pare, siéntase orgulloso. ¿Cuánto lleva haciendo dieta? Un año. ¿Y cuántos kilos lleva? Siete. No se nota. Es como si le quitaran una pala de arena a Cancún. No se nota, no te creas. Es que eso es para el rebane, pero llevo 24. Todavía faltan otros 24 más. Sí, yo sé, yo sé. Pero ahorita con el caballero de la hipnosis. ¿Tiene usted testimonios? Uh, que sí tengo. Que han adelgazado. Para aventar para arriba. En este momento viene la parte interesante. Para poder llegar a los testimonios necesitamos súper entender esta parte. ¿Cómo no es la respiración, Valero? No es. Tampoco, tampoco. Ahí está el problema, ahí está el problema. No es. Ay, Milton. Ay, Miguel. ¿Quién es Miguel? No, así dicen. Ay, Miguel. ¿Cómo es? Ay, Miguel. ¿De quién se acordó? No, pues en fin. ¡Saludos a Miguel! No, es un audio que anda ahí viral. Anda viral ese audio. Bueno. Entonces. ¿Eso es la respiración? Es. Yo no quiero hacerla, pero me compare. ¿Cómo tampoco es? No es. Espérenme. Ahí está el error. Ahí está. A ver, por favor. Samuel, Mariana. Proyecto de ley de alguien foráneo. En este momento, toda mamá o toda señora que tenga un ligero retraso, que hay un retraso en el periodo menstrual, inmediatamente proyecto de ley a tomar ácido fólico. Porque lo que no se hace en su momento, vendrá un foráneo y tendrá que pagar las consecuencias de lo que nos hizo a tiempo. No es justo. La culpa la tiene Samuel. Déjense de mamá. Ahí va. ¿Cómo no es? No. Ay, Miguel. Tampoco. Tampoco es. No, no y no. Tampoco. Esto es. Pregunto. ¿Alguna vez he entrado a un cuarto y para no despertar a la persona que está dormida a sueño natural, ¿ha visto cuando la persona está en sueño profundo? ¿Cómo respira el que está perdido en el espacio? ¿Cómo es? Es de descanso. Es fuerte. Es intensa, jadeante, profunda, exagerada, excesiva, insistente, repetitiva. Pónganle los adjetivos que quieran. El punto es entender esto. Larga, lenta y profunda. Pienso en mí. Espérame. Qué elegancia la mía, ¿se da cuenta? Yo he visto a mi vieja dormida y está respirando así igual, pero al final suelta un ronquidito. ¿Por dónde? Por los dos lados. ¿Está durmiendo profundo, eso es señal? Sí, así es como es. Ya se aflojó todo el... Se afloja el... Exacto. Esa. Excelente. Ahora suéltelo. Pero por la boca, nada por la boca. Bueno, bueno. Ok. Otra vez. Vamos a hacer un ejercicio de dos o tres minutos. No, pero... No, él ya estaba andando desvelado, güey. Sí, ya te hice un paro porque anoche me duele. No necesito bulles para nadar, compa. Bien, vamos a hacer un ejercicio rápido para poder entender lo que decía Kevin. Vamos en este momento a pedirles que si del otro lado de la pantalla hay alguien que no cree mucho en esto, que se ponga de pie. Y como necesitamos un conejillo de indias, más bien parece canguro. Oye, espérame, espérame, espérame. ¿Y luego quién va a desencargarse del changarro? Yo no lo voy a hipnotizar, valero. Solamente vamos a hacer un ejercicio para qué pasa. Suelte los brazos. Despide, por favor. Y donde se vaya cayendo nos vamos hasta... Hasta el infierno. Hasta el infierno. ¡China, ahí vamos! Oye, si me duermo yo, este güey también... ¿Y luego quién se va a encargar? No, no, voy a dormir yo, hombre. Bueno. Que sé lo que Dios quiere. No se julea, compa, ¿eh? Dígale. No se julea. Si estuviera aquí brincos, dieras qué diría. Coló. No, el niño rata lo pone. El niño rata. Ponme el brinco. Saludos, brincos. Vamos a respirar. Bueno, si me llegas a dormir... No lo voy a dormir, hombre. De una vez déjame, te hago una petición. Por eso, primero lo primero, ya. Vamos, Adrián. Mirando, ¿cuál es la cámara? Cámara uno, cámara dos, cámara tres, cámara cuatro. Cámara cerrada con... Cámara seis, nada más tenemos dos, hombre. ¿Quieres que ponga? Ponme otra, por favor. Ahí, ahí, ahí está perfecto, allá. Ok. Vamos a respirar, Valero. Regla número uno. ¿Sí se despidió de la familia? No, pero si quieres lo hago en este momento. Ok. Uno nunca sabe, más vale prevenir que lamentar. Ok. Regla número uno. No podemos cortar respiración. Ojos abiertos, bien abiertos. Regla número dos. No podemos pasar saliva. Kevin ya pasó por las armas de John Milton. Hace muchos años atrás quedaba muy sácalo de la punta. ¿Le puedo dar el último trago? Pensé que por la saliva de John Milton y de Iron Man y de... No, no, no. Ya sus intimidados no queremos saber. ¿Le puedo dar un último trago al agua? Denle un buen sorbetón. Por si no llego a volver a probar cacahuates. No voy a dormir a nadie, hombre. Ah, bueno. Échale. Vamos a respirar de dos o tres minutos en esta mecánica. Trae bien el cacahuate, no se le vaya a ahogar. Se le va a atorar en la garganta. Si se llega a morir, que se vaya bien lleno, mi papá. ¿Con un cacahuate se ve lleno? ¿O está lleno de cacahuates? ¿Cómo está? Está lleno de cacahuates. La peñata está lleno de cacahuates. Trae caca del año que le pidas. Etapa Gerber número tres. También ahí traemos de mango, de pollo con verduras. El de vainilla era delicioso. Este es un programa serio. Sí, literal. Vamos a respirar de qué pasa. Y vuelvo a insistir, del otro lado. Quienes no crean mucho en esto, párense. Suelten los brazos, Valero. El camarógrafo no, güey. ¿Quién va a cuidar la cámara puñeta? Está bien relajado. Solo vamos a respirar, nada más. A nadie vamos a hipnotizar, ¿va? Cuento tres y a respirar. Si llegase a pasar. Que no va a pasar. Déjala coquita. Ya, no va a pasar. Aguanta más de cinco minutos en la cama. Apóyame con eso. ¿Pero por dónde? Se pone de modito. Tú sabes a lo que me refiero, güey. No, yo no sé nada. Vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. ¿Pero sí tiene testamento? No, hombre. No tengo ni en qué caerme muerto, güey. No pasa nada. Tú échale. Ojos abiertos. No trae ni pelusa en las bolsas. No traigo ni pal volado ahorita, güey. Vamos a respirar en esta mecánica. A ver qué ocurre. ¿Listo? Ojos abiertos. Mirando cualquiera de las 27 cámaras que tenemos en el estudio. De las cuales las otras 25 fueron aún en vivo que están allá afuera. Vamos a respirar. ¿Listo? ¿Cómo es? Corre tiempo. Fuerte. Eso. Fuerte. Intensa. Potente. Fuerte. Larga. Todo eso es lo que ocupo. Siga respirando. Fuerte, larga y profunda. Siga respirando. Siga respirando. Con la misma intensidad. Fuerte. Fuerte. Ojos abiertos. Mirando a cámara. Siga respirando. Vamos, Valero. Demuestra que es el dueño de todas las gasolineras del planeta. Siga respirando. Intensa. Poderosa. Larga. Siga respirando. Y al respirar, mi querido Kevin, no lo dice John Milton, lo dice la medicina. Siga respirando. Paciente quien respira bien. ¿Qué es respirar bien? Se ve el movimiento del pecho y la caja toráxica. Fuerte. Al minuto número uno, que es justamente ahí. Siga respirando. Dice la medicina. Paciente quien respira bien. Los ojos sigan respirando. Empiezan a verse vidriosos. Acuosos. Algunas de las cámaras hagan un close-up, por favor. Siga respirando. Intensa y profunda. Siga, Valero. Vamos, Valero. Siga respirando. Los ojos deben de verse vidriosos y brillantes. En medicina se llama principio de cuadro isquémico. Y hay un proceso de una midriasis. Siga respirando. Midriasis. Dilatación de la pupila. Ojos brillantes. Fuerte. Larga. Siempre larga. Larga. Eso. Lo importante es lo largo. Siga respirando. Respiértese usted. Jale el aire. Siga respirando. No se me duerma. Jale el aire. Siga respirando. Fuerte. 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 Vamos, Vale. Minuto número dos. Ahí está el minuto número dos. Las manos empiezan a verse rojitas, moraditas. Y se presenta esto. Manos frías. Siga respirando. Fuerte. Larga. Siempre larga. Vamos, Valero. Nada más le falta un minuto más. Eso. Otra vez. Y otra vez. Siga respirando. Vamos, Valero. Faltan menos de 40 segundos. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Vamos, equipo. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Voto por voto. Casillas por casillas. Siga respirando. Fuerte. Diez segundos más fuerte. Larga, 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 larga. Siempre larga. Y usted no se despiértese. No se duerma usted, hombre. Dos minutos. Dos segundos más. Dos segundos más. Tiempo. Ahí. Excelente. No tomen. ¿Qué se siente? Ya, ya. ¿Qué se siente? Están dormidos los brazos. ¿Esto es de verdad o es de mentira? No, es de ahí. Ahora sí, tome asiento. No se ocupa, compañero. Esto que acabamos de hacer se llama respiración sincrónica, holística, holotrópica, sacra, sagrada, de fuego, osana, aneajo, como quiera llamarse. ¿Qué estamos metiéndonos? Aire. El aire significa que estamos llevando un poquito más de oxígeno al cuerpo. Y al respirar en esta mecánica, ya se acabó el ejercicio, ya. Al respirar de esta forma, paciente quien respira bien empezará a intoxicarse de oxígeno, emborracharse. Vean los ojos, por favor, cámara. Ahora, pupila dilatada, ojos vidriosos, se llama cuadro midriático. Las manos frías, las manos entumidas, se llama principio de cuadro isquémico. Un principio de una parestesia o entumecimiento de las manos. Quien respira bien, las manos están heladas, frías y congeladas. Toque acá, toque acá. Invariablemente, esto es ciencia. Si alguien hizo el ejercicio correctamente, se va a marear, se va a entumir, va a sentir como que algo no está bien. Y entonces, si en vez de tres minutos, tiempo contado, por favor muestre que fueron tres minutos. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Ahí está. Ahí está, tres minutos. Échale para acá. Échale para acá para que la gente vea. Fueron tres minutos con cero, cero y cinco centésimas. El paciente, quien respiró bien, debe de presentar estas reacciones bioquímicas. Por lo tanto, ¿qué pasaría si en vez de tres minutos, respiramos así durante seis, ocho, doce, quince o veinte minutos? No, pues cállate, terminas dando las nalgas. ¿Usted por qué quiere? Ah, bueno, bueno, si despierto. Si despierto, ni he dormido más. Y entonces, el que quiere ser hipnotizado, si de verdad quiere hacerlo, el secreto está en esa respiración. Ahora bien, cuando caemos en ese estado alterado de la conciencia humana, en el estado de hipnosis de John Milton, que se llama hipnosis sincrónica o hipnosis profunda, el paciente pierde conciencia, aflora el otro yo y ahí se van a depositar frases, mensajes, palabras llamadas recodificación neuronal o hipnoterapia. Y ahí es donde se deposita algo llamado signo señal. ¿Qué es el signo señal? En el caso de John Milton ya es el copyright, trademark, marca registrada del famoso duérmase, donde aquella persona quien ya cayó una vez, le voy a decir, siga respirando, relájese, usted se duerme, se duerme, se duerme, se duerme. Duérmase profundo, más profundo, usted se duerme, se duerme, se duerme, duérmase profundo, más profundo. Lo quito del cuello, duermase. Ah, ya me lo mataste. Profundo. Despiértese tranquilito. ¿Qué se siente? ¿Qué? Espérame, espérame, espérame. ¿Qué fue eso? Recapitulemos. Me sentí como si estuviésemos en un capítulo de Looney Tunes. Dale, 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 dale. Ok. A su madre, me quedé dormido. ¿Cómo me di ahora, perro? La que ya o el que ya cayó hipnotizado profundamente alguna vez, volverá a ser hipnotizado en menos de dos minutos, siempre y cuando el paciente llene los requisitos de confiar, concentrarse, respirar. Y ahí es donde empezamos a programar la mente para que la persona adelgace, para que la persona mejore en la escuela, para que la persona elimine problemas de eyaculación precoz. En vez de dos minutos, aguante 40 minutos sin eyacular. Pinche madre. Voy a quedar bien rosado, pero bueno. Sí, pero ¿de qué parte? O sea, de atrás no cuenta. No, no, no. Más o menos me voy a poner a adelgazar porque nos van a quedar, él va a ser el mosca, va a ser los pinches tancudos. O peor. Entonces, mediante la hipnoterapia que hace John Milton de forma no individual, de manera colectiva, John Milton intenta depositar mensajes para mejorar una sociedad en la que estamos viviendo. Y ahí es donde vienen los resultados de gracias, ¿de qué? Me fui a la NASA, saqué primer lugar y volví a ir y otro primer lugar. Y ahora soy becada y estoy trabajando para la APU. ¿Qué? O sí. O metí chingos de goles y quedé campeón del fútbol mexicano. La historia yo creo que fue muy injusta conmigo, esa es la realidad. Muy pocos valoraron lo que se hizo con Guiñac hace siete años atrás, donde él tenía tres meses de no anotar un gol. Hicimos hipnosis con él, a las 33 horas mete tres goles. Me vuelve a buscar, hicimos seis hipnosis, metió nueve goles y de repente aparece por ahí el once titular. ¿Se supo esa historia? ¿O no? Sí, pero compártela con mi público, John Milton. ¿Quieren conocer cuál es la verdad aquí en el Moscast VIP? Compartan. Suscríbanse al canal, activen campanitas, déjenme un comentario, porque si no comparten no voy a platicar la historia. Y vayan a comprar boletos para ir a ver John Milton. También vayan a comprar a ver dónde está Kevin o dónde está aquí de este lado. Sí, por el amor de Dios. Pero compren, por favor. Si no compren va a tener que andar dando besos a gente que no conocemos. No queremos eso. No, ya no. Ya no. Bueno. Chiqui Rin. Kikos. Oye, John. No sé si ya veniste, ya estaba. Pero bueno, vamos con la historia. La historia. No estoy viendo que estén compartiendo. A ver dónde están esos comentarios. Compartan. Compartan, 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 si no, no les platico. Compartan. Compartan en este momento. En este instante me llevan a una plática, a una especie de convivio, una carne asada, donde el único que no comió carne asada fui yo, porque llegué tarde y ya todo el mundo estaba comiendo. De pronto llegó la conversación, esto fue en el estadio de Tigres, y dice uno de los... Huele a miados o es mito. No sé. Yo entré por la sala bien. No sé por dónde entrar. La raza no sé por dónde entrar. A mí me pasaron por la parte nice. Yo pasé por el baño. Pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Hay niveles, compadre, hay niveles. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, en este momento, mi querido Vale, Vale, de cariño de Valero. Sí, tú dime como quieras, hombre. A ver. Tus celos tontos no nos van a llegar a ningún lado. A Chile, yo lo vi primero, Valero. Yo lo vi primero. Bueno, en este momento, en este instante de la historia, me llevan, llego tarde, entro, ya todo el mundo comiendo, y me dicen, oye, pues ya que estás aquí, ¿por qué no haces una plática motivacional? Yo dije, pero no me dedico a pláticas motivacionales, pero ya estoy aquí con mucho gusto. Me llevan a una especie de... Te paso mi número de cuenta y me transfieres y lo platicamos. Eso, hubiese sido lo educado. Lo ideal. Lo educado. Bueno, bien, como dice un amigo mío que es médico, toda consulta genera honorarios. Pero, por buena gente, me meten a esta sala y de pronto tenía yo al once de titular. De primera instancia se me ocurre cuestionar lo mismo que pregunto en el teatro. ¿Y quién? No cree que existe el hipnotismo. Eso fue para romper hielo, ingenuamente yo, pensando, pues nadie va a levantar la mano porque ya viene uno del fenómeno de Guignac. Y de repente, ¡pup, pup, pup, pup! ¡Ah, caray! Todos. Casi, casi siete del once titular. ¿Qué es esto? Dije, pero bueno, para mis pulgas no pasa nada. Parece usted, parece usted, parece usted, parece usted. Lo mismo que acabamos de hacer aquí. Entre ellos, Tuca, Nahuel, Sosa y Javier Aquino. Los voy poniendo a respirar. Así sí, así no. ¿Cómo es la respiración, Kevin? Más larga. Fuerte. Vamos a analizar. Siga respirando, Kevin. ¿Qué se le mueve a Kevin? El pecho. La caja toráxica. Los pulmones, izquierda y derecho. La caja toráxica. Siga respirando. Ojos abiertos, Kevin. Apóyame con eso, güey. Apóyame, hermanito. Siga respirando. Casi, casi digo, ¡quesos y cosas! Ya sé. Ojos abiertos, Kevin. ¿Y así estaban, Nahuel? No, así no estaban. Los puse a respirar. Los puse a respirar bien. Suficiente, suficiente. Ya, ya, ya. ¿Qué se siente? Ya no puedo parar. Ahí está, ya, ya está. No sé. Los ojos. Sí, ya. Anda acá. Tira, paro. Ya traigo el bote picado. Saca la bandera iguales. ¿Qué es el bote picado? No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Que anda buscando el Amazon encendedor. Ya no va a prender el bote. No, 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 no. No tengo amistades de ese estilo. No, 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 no. Detalles de la moderna. Detalles personales. ¿Qué es la moderna? La colonia donde vivimos. Saludos a la colonia de la moderna. Ya, no, qué. Ahí hay mucho cliente potencial, ¿eh? Ahí los esperamos en el río. Sí, en el río. Sí, en el río 70. Total, en este momento, suficiente. Pasa saliva. Al momento que los pongo a respirar bien, empieza a caer uno, otro, sosa, Nahuel, este Javier Quino. Ay, no, me da miedo. Por eso, no tenga miedo. ¿Qué le dice brincos a Javier Quino? Hola. Le dije, ya, Kuki. En este instante, hasta Ituca estaba... Hasta el Kuki Silvera también estaba ahí. No sé quién es el Kuki Silvera. Ah, no. No, Kuki. Ah, ok, ok. Kuki de... De galleta, Kuki de galleta. Ah, ok, ok. Kuki de galleta, o sea, Kuki de galleta. Ah, ya, ya. Valero, tiene gasolineras en Estados Unidos y no sabe lo que es Kuki. No, sí, sí, claro. Claro, obvio. Y salió en las noticias, ¿verdad? Que es del periódico. ¿Lo del Valero? No, no, no. Que convivió con... Ah, claro. Salió en periódico. En este momento que estamos haciendo hipnosis, el Tuca estaba cayendo. Y al estar cayendo, suena un WhatsApp. Y el Tuca, y el Tuca, con uno y mil diantres. Y empieza lo que vemos o lo que hemos visto al momento de que él estaba cayendo. Dice, no, están entendiendo lo que este hombre está haciendo. Es una persona que está haciendo mucho de su parte para ayudarlos. Tú y tú, fuera del equipo. Y corre a dos de ellos. Uno de ellos, hoy por hoy, trabaja para otro equipo donde ya es mexicano, nacionalizado mexicano. No, no voy a decir nombres. Pero bueno, el punto es, a partir de ese instante, se le da la seriedad a lo que es mi trabajo. Se le da un valor a mi labor. Y empiezo a hacer hipnosis. ¿Y quién iba a pensar que del once de titular se hipnotizan nueve o diez? Como yo, en ese momento desconocía quién jugaba, en qué posición, tuve que pedirle al señor Roberto Armenta, que en paz descanse, cronista de partidos de fútbol aquí en Monterrey, quien era tigre de hueso colorado, que me dijera, dígame, ¿cuáles son? Empieza a escribir, él es medio, él es delantero, él es portero, él es defensa. Medio pendejo. Así ya venía. Chao, no pendejo. Se aprovechan porque ando medio dormido. Se aprovechan de su nobleza. Y empezaste a... A programar, a dar los mensajes. Y entonces, en la historia que yo creo que fue un poco injusta conmigo, nunca nadie del equipo como tal de los hinchas valoró que para que un jugador mueva una pierna o mueva un brazo o mueva la cabeza para un cabeceo, ¿de dónde sale la orden? De aquí. Y si de aquí las cosas no funcionan bien, el cuerpo no va a reaccionar correctamente. Por lo tanto, el trabajo tan puntual que se hizo con ese equipo, ganaron el campeonato y aplastaron a todos los contrincantes que se ponían enfrente. Tanto así, que en la final contra el América en el 25 de diciembre, aquí viene la premisa. Pregunta. ¿Sí les gusta el fútbol, verdad? Sí. A ver, Matatena no cuenta. Jugar al Valero tampoco. No me cabe el traje. Rayuela y, ¿cómo se llama el otro? El de... El Valero. no, el de Capuletra. Qué bien sabe. Eso no cuenta. A ver, en el fútbol. El sacaleche. No. Oiga, de mí no voy a permitir que esté mal hablando, ¿eh? Bebe leche. Saca leche. Me vio y se le antojó viaje, ¿verdad? Saca leche. Bueno, es bebe leche. Es que esa no me tocó a mí tanto. Ni le va a tocar. En este momento de la plática, cualquier persona, que sea tigre, rayado, o del equipo que uno vaya, un portero que detenga un penalty en un partido, es normal. Se da muy seguido. Más de lo que uno cree. Pero que un portero detenga dos penalties en un mismo partido, ya no es tan común. Y que un mismo portero detenga tres tiros penales en una final, en un 25 de diciembre, jamás en la historia se volvió a ver. Ni Santo Clos pudo haber tenido ese regalo. Literal. Neta. Literal, entonces, se hipnotiza a Guignac, mete nueve goles. Se hipnotiza a Nahuel, para tres penalties en una final. Se hipnotiza a Juninho, se hipnotiza, ¿cómo se llama este, el alto argentino? Pizarro. Gracias. Pizarro. Tú que eres tigre, perro. Guido Pizarro se hipnotiza, a los días se lo llevan a España a jugar. Pizarro. Es que como está dormido, está pendejado. Hazlos, pero no me los mandes, por favor. Bien. Aquí es donde empieza uno a pensar, oye, si esto funciona tan bien, ¿por qué no se le da seguimiento a la hipnosis como un tratamiento alternativo para mejorar el fútbol mexicano? Me buscaron del equipo de Tigres Femenil. Se hipnotizan porque habían perdido cuatro a uno, no sé con qué equipo. Me traen a mí, hago el trabajo, dije, oigan, déjenme una más facilita, nada más me ponen las más difíciles. Se hipnotizan y resulta que ganan el partido. Y les dije, escuchen bien, por favor, te hablo Juan, para que me escuches, Pedro. nada más, no me busquen a mí para curas mágicas, milagrosas, porque no me dedico a eso. ¿Como cuál? Como para... Como Kevin. Hago hipnosis, no milagros. Ahorita que lo duermas, a ver si le... una pizquita más de gracia. Vas a ver, perro. Que se haga heterosexual. Que se haga qué? Heterosexual. Que ya esté bien definido. ¿Y cuál es su definición? Rezos definidos. Bueno, entonces, las chicas... Me buscan, ganan, y les dije, nada más no me busquen como una cura milagrosa, sean serias, denle seguimiento a la hipnoterapia. Claro. ¿Ok? Como todo. Como cualquier terapia del planeta. Como cualquier terapia. Bueno, me buscaron, ganaron, siguiente partido, no me buscan. Dije, bueno, a ver cómo les va. Creo que empataron. En este momento me vuelven a buscar, oiga, ya entendimos, y ahora necesitamos ganar. Bueno, a ver qué pasa. Fuimos, hicimos otra hipnosis, ganan, y para no ser la gracia de historia, quedan campeonas durante tres temporadas consecutivamente, perdiendo uno, dos o tres partidos. Y de pronto, empiezan a vender jugadoras, a la buena de Dios, a vender. Me interesa. Me interesa esa oferta. ¿Cuál le gusta? A que sea. En hambre, pero son puras tijeras, güey. Ah, no, no, tira león. Bueno, en este instante, de repente, venden jugadoras, entran en un bache futbolístico, una de ellas, no voy a decir nombres. Pero tú sabes quién eres. Completamente, de toda razón, agradezco que siempre haya confiado en mí. Viaja ella de otra ciudad, para Monterrey, esto fue el año pasado, si no me equivoco, noviembre del año pasado, y de repente, en el camerino, entra en hipnosis, esto fue en el teatro, en el cinema Río 70, al ser hipnotizada, doy los mensajes, que yo había dado, hace tres años y medio atrás, y se fue, a la otra ciudad, donde ella está jugando. Resulta que a los dos, tres días, después de casi cinco meses, de no notar un solo gol, mete cinco pepinas. Un pinche mal. Escribe ella, esto es una locura, dije, así es. Pero, ¿por qué no se le da seguimiento? Porque la gente, todo lo serio que John Milton hable, John Milton hable, lo va a desechar, porque el espectáculo es súper divertido, y es más fácil decir, no, no es cierto, no, no existe, que tomarnos 20, 30 minutos de nuestro tiempo, empezar a leer, se llama, incrementar, el acervo cultural, y darnos cuenta, que lo que hace John Milton, siempre fue, siempre ha sido, y siempre será, hipnotismo de verdad. De verdad, mira, es como una terapia, de que quieres olvidar a tu ex, vas, y con una, ah, ya como que, como que ya lo estoy olvidando. De esas mamadas, ¿qué? Otra. ¿Es algo parecido o no? Para que la raza lo entienda, John, o la ando cagando fuera del pozo, tú dime, en este momento, pues algo de cuadro. Funciona, Cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan, que de Pedro. Ahí te va, ahí te va. Funciona algo similar, ¿no? Si yo voy al psicólogo, para olvidar al ex, o un trauma que tenga yo en la infancia, con una terapia no va a funcionar. Por lo del tío, por el tío que traes a tu lado tú. Que mi tío Nacho, se me bañaba con él, y todo ese pedo. No, no, que te bañabas con el champú, tío Nacho. Nacho. Ah, ok. Pausa, pausa. Cada quien hace el suelo de un papalote, ¿no? Se va a llamar con el tío Nacho. Saludos, Nacho. A lo que voy, con una terapia no voy a sacar el trauma. Así es. Tengo que estar yendo, y es un proceso. Aquí funciona de la misma manera. Es lo mismo, nada más que aquí estamos quitando la parte de la conciencia, interactuando con el subconsciente, y entonces, en vez de decir, a partir de este momento, chalala, 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 tranquilo, sin agarrarnos, sin agarrarnos. Ya agarradita de pierna y todo, no para, que se mete hasta adentro. Literal, como cuchillo caliente en mantequilla congelada. Hasta donde tope, como dedo a... ¿Cómo qué? Es que no puedo decir panocha. No, no, mame, güey. ¿Le gustan los antojitos mexicanos a John Milton? Claro que sí. Le vamos a recomendar que vaya a antojitos Garza. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados... ¿Primeramente qué venden? Ah, venden sopes, flautas, pero abren desde temprano porque también hay desayunos. Ah, ahí no trabaja el de las camisas. No, 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 Ahí sí abren desde temprano. Están en Paricutín, en la colonia Nuevo Repueblo, a una cuadra donde eran las oficinas de Cablevisión. Ok. Y los domingos... Pero a ver, ¿qué venden? Antojitos vende flautas, este... Sopes, enchiladas, garnachas, tacos, gorditos de guisos, y tienen un... Ay, ¿por qué le dices así? No, y un menú muy variado donde también tienen hamburguesas, y los que andan acá a light también tienen ensaladas. Y bebidas también para que lo acompañen. ¿Desde las nueve de la mañana? Sí. Ah, caray. O es que también venden como malteadas. Y los huevos al gusto. Ah, cabrón. Como gustes. O sea, con todos los guisos. Cuando vayas a hacer menciones a Multimedios, aquí que... ¿Qué pasas? De ahí queda a minutos. Ah, excelente. Entonces, ¿cómo se llama el lugar? Antojitos Garza. Antojitos Garza, aquí están apareciendo... Ah, ¿es el que está ahí por la calle y para allá? Ándale, esa mera, en frente del que te dije. Ah, ok. Aquí están apareciendo sus teléfonos para que hagan el pedido a domicilio. Los domingos va el payaso Bebelín y no va solo, va con globoflexia. Bien rabona. No, 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 es que hace figuras con globos. Ah, antes era la muchacha que le ayudaba. Ok. Saludos a la gente de Ures de allá en Sonora. Bueno, entonces, a una vez me dijeron, este, ¿te gustan las panochitas de... De Ures. De Ures. Ures. De Ures. ¿De Ures? ¿En qué anda pensando? Saludos a la muñeca. Pregúnteme usted, Kevin, ¿te gustan las panochitas de Ures? No, yo no le voy a preguntar, eso. Kevin, ¿te gustan las panchitas de Ures? Hasta las de Apodaca, como venga. En Sonora dicen que son dulces. ¿En serio? Súper dulces. ¿Son diabéticas o qué? No, aquí son medio saladas, pero por la diferencia de... Asco. Ay, asqui, qué nasty eres. John Milton, pregunta que quizá casi nadie se la ha hecho. Y si, ay, como que fíjate que nunca me habéis dicho. No, un beso que te mamaste. ¿Desde qué edad comenzaste a prepararte para hacer el caballero del hipnotismo? Nunca me habían preguntado eso. Qué bárbaro, qué buena pregunta. Tengo yo 53 años de edad, de los cuales tengo 33 años de trayectoria profesional. Cuando yo salí a los espectáculos a mis 20 años, ingenuamente yo pensaba que como la gente sabía que Taurus do Brasil es mi papá, iban a decir, John Milton es neta. Pero resulta que el mundo cambió y empezaron a brincar personajes dentro de las neurociencias, dentro de la psicología y dentro de la raza que dicen, no, no es cierto, es un show. Y es ahí donde empiezo yo a tomar cursos y talleres de hipnoterapia clínica aplicada. El que tiene más trías se le llama. Maestro. Gracias. El que tiene doctorado se le llama. Doctor. Gracias. Y el que tiene doctorado honoris causa. Una verga. Ese señor es una verga. Sí, pero no quiero platicar de mis intimidades. Entonces. ¿Cómo se le dice? Doctor de doctores. Ah, ok. El doctor de doctores o doctor honoris causa es una persona que ha batallado y batallado y batallado. Sí, se acaba en lo mismo. ¿Para qué les digo que no? Ay. Tienes atrás en Ciudad de México. Esto fue en Estaba yo en México. Me invita Fundación Forjando Diamantes. Es una asociación de personas quien decide buscar personajes de la comedia, de la cinematografía, de la locución, de la conducción de programas de televisión, que desde su punto de partida, que puede ser en mi caso un escenario, intentemos forjar valores en una sociedad que adolece de eso. En el caso de John Milton, John Milton le dice a los hipnotizados, oiga, de ahora en adelante fomentará valores, honradez, principios, honestidad, sinceridad y sobre todo fidelidad. Consigo mismo, a sus ideales y a la gente con quien se rodea. De ahora en adelante usted, no sabrá por qué, pero terminará la carrera universitaria, dejará de tener kinder tronco y empezará a tratar de mejorar su condición de vida. ¿Estamos describiendo a Kevin? No, compadre. No, 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 no está hablando en general. Ah, ok, ok, ok. De manera general, bueno, gracias a esto, por primera vez en la historia de nuestro queridísimo México, resulta que esta fundación decide entregarme este reconocimiento de tan altísimo nivel que se entrega nada más y nada menos que a las meras en el Senado de la República. Producción, muéstrenme el reconocimiento en vivo y a todo color. Esto es Fundación Forjando Diamantes. Tenemos la mano de una dama, de un caballero, un carbón, el águila de México y el diamante que se está gestando. Y aparte de esto, me entregan un reconocimiento y un certificado de autenticidad para todos aquellos que pensaban que John Milton solamente era diversión diversión y un show. Esto es, esto fue y siempre ha sido y siempre será hipnotismo de verdad. ¿Y cómo dicen aquí? y la que eso? ¿Qué soporta? Oye, hay otro testimonio muy famoso que a lo mejor la gente que nos está viendo no sabe, pero del vocalista de... Así es. ...de este Edwin Cass, el vocalista de Grupo Firme también hipnotizó contigo en repetidas ocasiones, ¿no? Hay un video de Edwin Cass donde él dice, gracias señor Milton, tengo cuatro años hipnotizándome, no fue una tarde de un programa, no fueron dos tardes de un programa, cuatro años en Tijuana. Las temporadas de Tijuana normalmente eran de más o menos 40 días de temporada consecutivamente, 40 días llenando el teatro donde antes trabajábamos. Y en este... Bueno, no quiero hablar de ese tema, pero bueno, o sí. Sí, échale. Nada. Sí, y llévese de encuentro a quien sea. Ah, bueno. Ok, ok. Resulta y resalta, puro team infierno. Ay, ojete, sácamela pa' toser. Fue un chascarrillo, un chascarrillo. Estás como cortinillas, John Milton. Sí, pero ¿cómo fue? Ay, ojete, sácamela pa' toser. ¿Y la tosida qué? Porque si toso duele. Se la mancha, dice. ¡Asco! Mi imaginación vuela. ¡Qué nasty eres! ¡Asqui! Te la ensucio. Estamos hablando de... Estamos hablando de Tijuana. Resulta que después de prácticamente 30 años... ¿Qué recuerdos qué? Recuerdos tijuanaeses. Se chingó una vieja consagrar juntos en Tijuana. No. Al mismo tiempo. No. Más que mi compadre de los que ya casi llega y mira pa'l techo y apuntaba pa'cá. ¡Compadre! Los pinches ojos. Y apúntale pa' otro lado. Y al final, ¡Ay, compadre! ¡In gama! Todo gomeado. Pero bueno, de esas intimidades no... La pregunta es, ¿y dónde estaba Kevin en ese momento? De esas intimidades no vamos a estar hablando. Acordé a que me ha pedido el Uber. ¿Dónde estaba Kevin? Era una mujer, era un hombre, y Kevin, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Kevin? Esa es la pregunta de inteligencia. Esa es la pregunta de inteligencia. Bueno, en este momento... Pero en Tijuana, la ciudad fronteriza. La bellísima fronteriza ciudad de TJ. Había, hay un teatro muy, muy, muy bonito donde de pronto, de buenas a primeras aparece una señora que dice, oye, de todos los eventos que vienen, a partir de ese momento solamente entran a trabajar mis amiguis. Oye, pero, 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 tenemos casi 30 años de trabajar, donde todos los años venimos en el mismo tiempo. Ya se creó una tradición. Una tradición es, después de una generación, se crea en el gusto de la gente. ¿Cuántos años se necesita para una generación? A ver. 10 años. 25 años. Pendejo. Más 15. Es que, güey, hice pausa. Esas pinches. 10 años más 15. Esas pausas raras. 10 más 15, nomás que no me dejas acabar, güey. 25 años. Entonces, se generó una tradición en las generaciones de Tijuana, donde la gente, año tras año, tras año, esperaba que Taurus de Brasil, que en paz descanse, y John Milton, en los eneros o los febreros, visitáramos aquella región. Y resulta que esta mujer dice, espérenme, soy funcionaria pública, pero no, ¿cómo va la canción de, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa? Así dijo ella. No le importó lo que dijeran ustedes como personajes, la gente como público asistente, y decide pasar por encima de un público que durante casi tres décadas le llenó el Centro Cultural de Gente, diciendo, solamente mis amiguis se presentan. Y desde entonces, cierran las puertas del Centro Cultural Tijuana, el centro de cultura más importante del país, para que se presenten. Y aquí no quiero ser denigrante, pero los eventos que se presentan hoy en día, en el 2022, creo que el más importante fue... La Pastorella VIP. No, se llamaba... Se me sienta. No, peor. Y bueno, repito, yo soy fácil, me fascina comer ese tipo de comida. Pero dijeron, el evento del 2022 es el gran festival del taco. Con madre. Nada más este informado. Y en el 2023, el evento del año fue Noches de Boogie Nights. Con madre. Y todos los eventos culturales que nos presentábamos de alguna forma ahí, tuvimos que buscar otro lugar donde trabajar, que ahora nos presentamos en el nuevo Palacio de la Cultura, el High Alive. Duélale a quien le duela. Y ahora, personajes como Doctor César Lozano, personajes como... ¿Quién les gusta? Ari Gameplays puede ser, Juan Gornizo, Kevin, Bicolor. Ah, cabrón, Sagar. José Luis Sagar. Brincos bien. Brincos, John Milton. Todos nos presentamos en este lugar. Y en esa historia, ahí viene el por qué. Eran 30 o 45 días de temporada en aquel teatro. Resulta que esta señora dijo, ya no más. Pero en esas temporadas ha aparecido Edwin Cass, que dice, oiga, una noche, terminando el evento, el espectáculo. Gracias. ¿De qué? Tengo cuatro años hipnotizándome en sus eventos. ¿Y por qué tanto? Porque todo lo que me dicen que me ha dicho es verdad. Ya tengo cuatro años, alrededor de cuatro años, hipnotizándome con el señor John Milton. Cuando vine, vine a divertirme, ¿verdad? Le dijeron que yo cantaba. O sea, ahí entre la bola. Él se hipnotizaba en el teatro. Ah, ok. No hacía parte ni nada. No, no, no. Esto fue en el teatro. Y entonces me dice, todo lo que me han dicho, me han dicho que me dice es verdad. Dije, ¿qué dije yo? Porque digo muchas cosas. Hoy por hoy puedo presentarme ante un público y ya no tengo ninguna clase de estrés. Pueden ser cien, pueden ser mil, pueden ser la gente que sea. Dos, estoy memorizando mejor las canciones. Y tres, hoy por hoy estoy alcanzando notas que nunca antes había logrado. Vas a tener mejoría en tu voz. Vas a poder alcanzar notas que no llegabas antes. Y entonces él, aquí viene, es Edwin Kass. Edwin Kass, el cantante. El grupo firme. ¿Sí conoce el grupo firme? Sí, cómo no. Ok. Vamos a hacer el análisis correspondiente. ¿Quién es el grupo firme? Ah, es el de... Ya, espérame. ¿Ese? ¿Qué más? El de... El que hizo Con Frontera. No, a ver, pero cómo es la... No, no, hizo la de... Si estoy tomando, porque el amor de mi vida, tan feliz porque el amor de su vida. Así, pero entonado, porque hizo la labor del señor. Estoy dormido, güey. Dormido uno no canta bien, ando recién levantado. ¡Ay, qué bañado! Entonces, en este instante... Entonces, Edwin Kass ya fue. Edwin Kass. ¿Qué pasa del 2020 para acá, que fue la última vez que los vi? Que desarrolla habilidades que lo catapultan, lo brincan a un nivel más alto. Y ahora tienen siete llenos en el Staples Center Arena de Los Ángeles. Cinco llenos en el Sophie Stadium. Tienen premios Juventud, premios Lo Nuestro, premios Latin Billboard, Latin Grammys. Canta por primera vez un grupo de música regional mexicana en Coachella, en el Festival de Coachella. Meten 290 mil personas, 280 y tantas mil en el Zócalo de Ciudad de México. Y resulta que, de acuerdo a una de las revistas más importantes de música en Estados Unidos, el grupo firme tiene la gira más vendida en la historia de los conciertos de la música en los Estados Unidos de Norteamérica. Rompiéndole y rompiéndole y rompiéndole. Por encima de Michael Jackson, Queen. Ahí están los números, busquen. Dijo Frontera. ¡Mua! Va a hacer chiste local porque ese no lo entendí. Oye, ya batieron todos los récords y hasta los baños de los hoteles porque les dio un DR1 bruto. Literal. Batieron todo el pedo. Literal. Entonces, hubo un cambio radical. Yo pienso que daño no les hizo, mucho les ayudó. Aparece en este momento Mike Salazar en el 2020-2021. No tengo exactamente el dato. El caballero de la comedia. Ahí está mi compañero. Saludos, Mike Salazar. Ese está barbón, pero ese no es, hombre. No, no, no. Este, este, este. ¿Ese ya sé qué es? A ver, aparezca para que la gente le vea. Aparezca para que la gente le vea. ¡Venga! Acabo de traer playarita, Gox. Ahí, ahí. Vuelte para allá para que la gente le vea. Dice, ahí está. Dije, ese no es, ese no es. No, hombre, este güey vive Harry Potter. Este es Harry Potter. Es el hombre, es el hombre lobo. Saludos, Hagrid. Si tienen, si han visto avistamientos de hombres lobos, es Adrián. No lo reporten, no lo reporten. Si han visto lobos, pero marinos. Ahí está mi compadre. ¿Qué he bañado? ¿Qué bañado? Ya como que me ando despertando ya. Bueno, en este instante, vine al programa y me dice... Duermo así. Acabo de decir, ya me ando despertando y digo, en este instante. Ay, bueno. En este momento, vengo a Monterrey, me manda a llamar Mike, me dice, oiga, duérmamelos. Si no son enchiladas, el que quiere se hipnotiza siempre y cuando respire bien, confíe y se concentre. Pero vamos a hacer el ejercicio. Empieza a respirar Edwin Luna de la Tracalosa. Busquen ese programa. Claro. Pero quiero que lo busquen y que hagan una investigación periodística seria. Y de repente se hipnotiza, gente del grupo de Los Rojos, se hipnotiza. Estaba... Zagar, Brincos. Zagar. Brincos, viera. Curioso y más curioso. Estaba también Gonzo Show. Los que cayeron más profundo ese día fueron Gonzo y Brincos. ¿Correcto? ¿Dónde se encuentra trabajando Gonzo? En Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Curioso y más curioso. Trabajando con... Omar Chaparro. Omar Chaparro y trabajando en la Unión Americana. Y de repente Roberto Carlos, mejor conocido en el inframundo como... Brincolieras. De pronto aquí viene la pregunta que yo me hago. En 2018, 2019, 2017. Con el debido respeto de Brincos, ¿cuánta gente lo iba a ver a un lugar? No, nada aquí en Guadalupe. Hoy por hoy, Brincos en el 2023. Estadio de Tijuana. No, acaba de estar en Seattle. En Seattle, Houston. No, el estadio de Mazatlán de béisbol. ¿De cuántas personas? Pues de más de 10 mil y palenques de más de 5 mil personas. ¡Qué interesante! En este momento vemos a una persona que está enfocada. Una persona exitosa, ganadora. Y vamos entonces a mi vida. Se hipnotiza Guiñac, meteo goles. Se hipnotiza Nahuel, para tres penaltis. Se hipnotiza, se hipnotiza. Y los que se están hipnotizando, ¿qué le dan? El seguimiento, la seriedad, el valor y la valía a mi trabajo por esos mensajes que estoy intentando depositar. Al momento de que empezamos a armar este rompecabezas, uno empieza a decir, ¡Ah, caray! Todos los que lo han hecho están mejorando. Todos los que lo han hecho adelgazan, mejoran en la escuela, quitan creencias limítrofes, entiéndase, pensamientos limitantes. Esas telarañitas del cerebro que no me permiten avanzar. Y de repente vemos gente que, oye, ¿cafeo? Oye. No me refiero a usted. Ok, está feo, no tiene talento. Y es exitoso. No la rebana mucho. Y le va bien. Pero no estamos hablando de ti, perra. Bueno, bueno. No se sienta aludido. Usted está guapo. Oye, la verdad. En su planeta, pero está guapo. La verdad, a raíz de ser hipnotizado con John Milton, muchas manías y cosas que traía se compusieron. Yo padecía, y esto no me va a dejar mentir, ¿tú sabes quién eres? De un dolor siempre muy fuerte. Poppy, saludo. Muy fuerte en mi cadera. Entonces, hubo una vez que John Milton. Ah, ahora todo tiene sentido. Por lo de los centones. No, por lo de José Luis Agar en Tijuana. Le dolía la cadera. Ah, ahora tiene. O sea, apunta para arriba, compadre. Trac. Adiós, cintura. Me dolía un chorro la cintura. Padecía un chingo. A veces no me podía ni levantar. No sé por qué. Nunca me fui realmente a checar, pero siempre me dolía mi espalda. Una vez, en Proyectese, que muy seguido visita los foros de Televisa John Milton, pues me toca ser otra vez hipnotizado. Conejillo de India. Su pendejo. Entonces, sucede que yo me caigo y me pego en una orillita de la escenografía, me pego en mi espalda, justamente en donde, pues, me duele, ¿verdad? Entonces, se hace una herida ahí, se hace la herida, después, John Milton... Esa no es la otra herida. No, 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 más arribita. Más arriba que la raja que Dios me hizo. Y qué grande, ahí le tiró a matar, le dio, le tiró a matar. Machetazo. Oye, John Milton lo que hace es, me vuelve a dormir y para no sentir dolor, aplica algo que es como anestesia, ¿no? Bajo estado hipnótico, programar, programar a la persona que tenga anestesia, que no hay dolor, que hay anestesia y de repente, pum, la gente cae en ese estado y le digo que no hay dolor, que se inhiben los neurotransmisores y que no puede sentir nada. Y de repente, usted al despertar, ¿qué le pasó? Por el video que me enseñó ahí la gente de producción, dice, a partir de este momento no hay más dolor en esta zona, no hay no sé qué, pero yo creo que se enfocó en la herida, pero realmente, psicológicamente, a partir de ahí, nunca más me ha vuelto a doler la espalda, compaño. Mira, no importa quién conduzca este programa, duérmenos, por favor, John Milton. Vamos en este momento. No, 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 espérame. Sí, sí. Compa, ya nos vamos. ¿Qué, ya se acabó el programa? No, no, no. Yo estoy dispuesto a que me durmiera. Si el señor, ahora sí que se le durmió a John Milton. No, 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 no se culé. Para que no digan que soy yo que los va a obligar a que ellos hagan algo que ellos no quieren, lo voy a poner a consideración de alguien más importante que yo. Mira, John Milton. Está La Cotorriza, Hermanos de Leche, por aquí el Moscas, si se pudiese. El primero no lo conozco, ¿qué es? La Cotorriza. Turn down for God. No los conoces, no los conoces. Aquí estoy. Llámenme, vengan y búsquenme. Bueno, ahí está. Ustedes saben quiénes son. Hay un ilusionista que se tomó muy a mal el día que estábamos burlándonos de lo de duérmase. ¿Qué dijimos de duérmase? Burlándonos de la profesión. Sí, o sea, no de la profesión tanto, sino como que más de la gente. De no mames que te prestas a esa mamá de ahí cae duérmase. Duérmase. Tengo frío, tengo calor. Cuando yo despierta, sí. Ajá. Y creo que tu imitación se pareció mucho a la de alguien, güey. Que yo creo que dijo, ¿está hablando de mí? El señor John Milton. No. Sí, güey. Se enojó. Sí. Bueno, no sé si se enojó. Ajá. No sé si se enojó. Ahorita los que están arriba. Y los hermanos de leche, Zagari. Digo, no, este, eso fue en Tijuana. No, este, la mole y de la madre. Hermanos de leche. Qué le va, güey. Hermanos de leche. Cotorriza. La burrita burrona. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Sí. Monté. Burrita burrona y turbolanz. Saludos. Y luego, este, viejos lobos de mar. Ajá. Y el mosca. Son los que. Prepárense, porque voy por ustedes. Y ustedes dos saben quiénes son. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Y yo no me ando con medias tintas. Duérmase. El que no haya entendido, con mamadas. Antes de cualquier cosa, ¿qué le parecen nuestras playeras? Padreísima, pero no cambiemos el tema. Vamos a hacer hipnosis. No, es que para que salga la mención de agradecimiento. He perdido bien. Para que puedas ir. Porque a lo mejor sí, muy exitosos y todos, pero no va a caer el pago. No, no, no. Fíjese que playeras Gox, no, no, no. Estoy viendo doble. En este momento veo doble. Yo veo triple. Sí. Si trae cotorreo, este me dijo, no, va a estar bien serio. Y que duerma. Traigo todo el flow por dentro. Playeras Gox, si usted quiere una playera alusiva a cualquier personaje o cualquier caricatura o si tiene a alguien y quiere sorprenderlo, como hoy sorprendimos a John Milton cuando nos vio las playeras. Uy, qué sorprendido estuve. Uy, qué sorpresón, ¿eh? No tiene ni idea. Oh, guau, qué sorpresa. Vaya a playeras Gox, que está ubicado en la Colonia Tampico, Calle Pipila, número 20, 17. ¿Dónde está la Colonia Tampico? Ahí por Pablo de la Rata. Digo. Pablo de la Garza. Pablo de la Garza, en Monterrey. Ok, Monterrey, ¿esto más o menos es para Avenida Madero? Aproximadamente. ¿En qué fundidora? Bien cerquita de fundidora. Ok, ¿y? A unos 458 mil pasos de fundidora. Pero es que este güey va en puntita. Ah, por eso. Y va hecho madre. A ver, déjense amadas, termina de hacer la fundidora. A partir de las 11 de la mañana está abierto Playas Gox. Uy, que a las 11, levántese temprano, por favor. Es huevón el dueño. Sí, me queda claro, a las 9, como todo ser humano. ¿Saben ustedes lo que pasó con el dueño? ¿Qué pasó? Es que ustedes se burlan de la gente sin saber, qué malo. A ver, dímelo, pero de voladita. El dueño de Playeras Gox, en un accidente, perdió los testículos. Entonces, a él fue a pedir jale, oye, ¿me contratan aquí en Playeras Gox? Y le dijeron, sí, compadre, vengase a las... ¿A qué horas entran? A las 9, pero vengase a las 11. Ah, chinga. ¿Por qué? Es que de 9 a 11 nos estamos rascando los huevos. Si usted más no entiende. Por eso llega a las 11. Ese chiste bien contado, ojalá. Ah, me entiendan. Ahí se ríe la gente. Ay, por favor. No, no me llame. Playeras Gox, gracias por una vez más estar en El Moscas VIP con John Milton. Vamos a hacer hipnosis. El que quiere ser hipnotizado, tómelo con la seriedad de vida. Y ojalá que esto sea un día interesante para todas o para todos. Vamos a empezar a respirar igual que bien. Ven, 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 ven. ¿Qué, qué, 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 qué? Nunca ha sucedido esto en El Moscas. ¿Qué? El foro se va a abrir y tenemos invitados especiales. ¿Para dormir más gente? Tenemos invitados especiales. ¿Quiénes son? Nada más. En El Moscas. Los de las camisas. No, no, no. En El Moscas Music tenemos a Relamido, que acompaña a los cantantes. ¿Cómo lo llaman? Relamido. Es uno de los músicos más importantes y productores musicales de Monterrey. ¿Por qué le dicen Relamido? Por las notas musicales. Relamido. Ah, yo estaba pensando en otra cosa. Perdón, me resbalé. También es de lengua suelta, compadre. Entonces viene Relamido. ¡Qué pase, Relamido! ¿Qué más, qué más, qué más va a estar? También va a estar con nosotros el editor que siempre está presente en El Moscas. Nunca ha salido al público. Vamos a ser famosos. El niño rata. El niño rata, que ahorita que lo veas, sí va a ser el niño canguro. ¿El niño rata? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ahí está. No, hombre, ese se comió toda la familia de los canguros. Y dos meerkats que salen por ahí. Y trae todo Australia. Yo le dije, pues, un pinche madre. También vamos a invitar a uno de nuestros editores, que se llama Luis. Él trabaja en Valero Agencia. ¿Qué, Luis? ¿Qué, Luis? A él te voy a encargar que cheque su WhatsApp seguido. Sí, güey. Eso se lo pones así. Pero dile por qué. ¿Por qué? Pues porque, eh, Luis, te encargo el diseño. Y dos o tres horas y no contestas. Nada, que él cheque. Yo dije, ¿yo por qué se lo voy a checar? No, no, no. Que él cheque su WhatsApp. Ya, ahora ya todo tiene sentido. Ya. Que él cheque sus WhatsApp. Ok, ya. Tenemos un colaborador que es de los iniciadores del Moscas. Ajá. Se llama Marroquín. Lo vamos a invitar a que pase con nosotros. Pero vamos a convertir. Nunca quiere disparar nada, ¿verdad? ¿Eh? Nunca quiere disparar nada. Más culo que espalda. Es bien Marroquín. Vamos a modificar el set para iniciar el procedimiento que los dejo. En estos barcos se puede... Sí, claro. Yo los dejo, ¿eh? No, no, no. Quédese aquí, aquí, para cuidarlo. Bueno, ahorita regresamos. ¿Dios mil años más tarde? Yo te encargo bastante eso de la cotorriza y de hermanos de leche. Aunque sea la mitad, hombre. ¿De la leche? De lo que tú quieras. No, yo... ¿Ya está grabando? Ya, 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 ya. Ya estamos en vivo indirecto. Y sobre todo lo de la dietita, si se pudiese. Ay, pobrecito, me lo van a desaparecer. Un chorro de huevo eso del gimnasio y de todo ese pedo. Que sea lo que Dios quiera. Ok. Que quede claro, yo no duermo gente. El que quiere, la que quiere, se hipnotiza siempre y cuando sea. Número uno, confiado. Número dos, inteligente. Y número tres, que respire igual que yo. ¿Cómo no es la respiración? No es así. Ay, menos. Tampoco es así. Ay. Y tampoco es... Es lenta, larga, fuerte y profunda. Perdón. ¿Así hay que hacerle? No. Hombre, si yo le hago así, se me sale un pedo. Es que estoy alérgico a las jaladas. Una disculpa. Bien, vamos a respirar. El niño rata lo lo quita. No, hombre, le lo dejamos tú. Ah, chingata, aquí, ¿cómo lo va a quitar? Qué malos, ¿por qué le dicen niño rata? Pues es que es de los que le mueven a la compu. Excelente. Vamos a iniciar. Con este editor, diseñador, músico, puro cabrón. Oigan, ustedes me trajeron para hacerlos el mejor programa del año, ¿verdad? Yo creo que sí. La mejor agencia. Vamos a hacer. La verdad, donde está John Milton, hay gente. Hay calidad, hay calidad. Vamos a iniciar. Por favor, no cortamos respiración, no pasamos saliva. De pie, por favor, todos de pie, todos de pie. Nos vemos muy comoditos ahí sentados. Vamos a levantarnos. Ahora sí. Ah, espérame. Kevin. Quédate con alguien que te vea así. Vamos a respirar, ¿listos? Comenzamos a respirar solamente por la boca, igual que yo. Ah. 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 Fuerte. Jalando el aire solamente por la boca, más profunda. Vamos, Valero. Intensa, potente y jadeante. Una respiración intensa. Escuchar y sentir su propia respiración. Jalando el aire con fuerza. Con la misma intensidad. Ah. Ah. Una respiración jadeante. Poderosa. Profunda. Gracias. Una respiración insistente. Muy honda. Si usted está respirando bien, poco a poco empezará a sentir la boca seca. Más profunda, niño rata. Jalando el aire. Que se escuche. Que sea vociferante. Así. sexo. Bien. Otra vez. Otra vez. Office. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que Kevin siga respirando. Larga. Al ir respirando de esta manera, si lo está haciendo bien empezará a marearse. Es normal sentir mareo, lo anormal es no sentir nada, dejando la boca seca y la garganta seca. Y al ir respirando, poco a poco empiece a soltar su frente. Cierre los ojos, suelte su frente, empiece a soltar su frente. Aflojando las mejillas, soltando su rostro. Jale el aire solamente por la boca, larga, solo es lenta y profunda. Siga respirando, dejando la boca seca y la garganta seca. Jalando el aire, minuto dos, si ustedes están respirando bien, empezarán a verse sus manos moraditas, amorataditas y con unos puntitos blancos. Se llama principio de cuadro isquémico y principio de algo llamado hipotermia. Hipo, falta de temperatura, hipotermia. Por lo tanto, más de una, más de una empezará a temblar como lo hace Kevin. Larga, fuerte y profunda, onda y constante. Siga respirando. Jale el aire solamente por la boca. Más profundo, valero, más profundo, niño rata. Ensanchar su caja toráxica. Soltar su cuello, aflojar su cuello. Empiece a soltar sus hombros. Soltar sus hombros. Soltar sus hombros. Suelte la espalda, aflojando su espalda. Siga respirando. Vamos, valero, larga, siempre larga. Nunca rápida, nunca rápida, larga. Escucharse, sentirse y darse cuenta de su propia respiración. Aflojando el cuello, sueltito del cuello, aflojito. Duérmase. Usted empieza a dormir más profundo. Dormir más profundo. Aflojar el cuello. Sueltito. Siga respirando, Kevin. Siga respirando. Flojito del cuello. Flojo. Flojito. Duérmase. Siga respirando. Jale el aire y siga respirando. Siga respirando. Fuerte. Larga y profunda. Suelte, cabecita. Cabeza flojita. Duérmase. Más profundo. Se duerme. Usted se duerme. Duérmase. Empiece a soltarse. Gracias. Soltarse. Soltarse. Aflojarse. Siga respirando. Larga. Al estómago. Al vientre. Al diafragma. No rápida. Larga. Empiece a soltar los brazos. Soltar sus brazos. Aflojar el cuello. Soltar su espalda. Soltarse. Aflojarse. Suéltese. Siga respirando. Siga respirando. Y en este estado mental al cual usted se encuentra entrando, a partir de este instante, sea cual sea su credo religioso, sea cual sea su creencia filosófica, sea cual sea su manejo de la luz, a partir de este momento empiece a hacer oración. Mentalmente empiece a orar. Mentalmente empiece a rezar. Comience a realizar un pensamiento o seguir una reflexión. Y al ir rezando, al ir reflexionando e interiorizando sus ideas y pensamientos, siga respirando. Y al ir rezando, y al ir respirando, de las bóvedas celestes más altas y elevadas sobre usted empieza a caer luz. Una luz tan hermosa que empieza a perforar su cabeza, bajar por los brazos, la espalda, la columna vertebral. Bajar por los, las piernas, los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Y usted empieza a experimentar un estado de enorme tranquilidad. Suéltese. Relájese. Duérmase. Profundo. Empieza a sentirse totalmente descansado, relajado, tranquilo y en paz. Suéltese. Ay, calma. Duérmase. Profundo. La luz entra en este momento en usted y empieza a dirigirse a su estómago y su vientre. Empezamos a soltar el estómago, a aflojar el vientre, soltarse. Me voy a cagar. Duérmase. Bien hondo. A partir de este momento la luz toca su cabeza y de su cerebro empieza a desprenderse algo como si fuese una costra, algo parecido a una especie de chocolate derretido, una especie de miel o melaza. Empezamos a desprender de sus pensamientos ideas limitantes, ideas que le han mantenido a raya, que le han condicionado y le han restringido la vida misma. A partir de este momento empieza a desprenderse de su cerebro, esa especie de chocolate derretido y comenzamos a sacar de nuestra cabeza las ideas de estrés, tensión, miedo, temor y ansiedad. Dejará de presentar crisis de ansiedad. Recupera el equilibrio. Suéltese. Suelte los brazos, suelte la espalda, suelte su cuello. A partir de este momento empieza a desprenderse de su cabeza toda clase de ideas limitantes y en su lugar comenzará a desarrollar habilidades, capacidades, cualidades, actitudes y destreza que le permitan convertirse en una o en un mejor elemento laboral. Una persona creativa. Una persona quien la romperá con creatividad. Que será una persona sumamente enfocada, dirigida. Una persona quien disfrutará de la alegría. Volverá a sentirse alegre, proactivo, positiva, optimista, entusiasta. Se revolucionan las ideas. Evoluciona por completo el pensamiento y empieza a crecer, subir, ascender, mejorar. Desarrollará habilidades que le permitan ser una persona altamente competente, importante, creativa, una persona sin límites, donde de ahora en adelante será más fácil alcanzar la meta. Todo aquello que lea, todo lo que escuche, todo lo que vea, quedará grabado en su mente. Y lo que hacen los demás, usted podrá copiarlo y mejorarlo, superarlo, ir hacia arriba, subir, aupar, crecer, mejorar. Duérmase profundo. Será una persona más divertida, más alegre, más contenta, más puntual. Dejará de sentirse limitado. Y de ahora en adelante entenderá que el límite solamente se encuentra en el cielo. Romperá los esquemas de su mente y de ahora en adelante lluvia de ideas le acompañarán. Será una persona altamente divertida, sumamente enfocada, dirigida. Una persona quien desarrollará las capacidades, las habilidades correspondientes que le permitan ser la mejor versión de sí mismo. Contésteme con la cabeza, entiende mis palabras. Mueva su cabeza. Entiende lo que yo le digo. Mueva la cabeza. Entiende mis palabras. Dejará de sentirse tímido. Dejará de sentirse abrumado. Dejará de sentirse asustado por el éxito. De ahora en adelante estar enfocado, dirigido, proactivo, con una actitud vencedora, triunfadora. Feliz, alegre y contento. Sumamente positivo. A ver una sonrisa grande, más grande, más grande la sonrisa. Se dibuja una sonrisa en su cara y de ahora en adelante estará divertida, feliz y proactivo. Pero aquella persona quien ha presentado momentos de angustia, tristeza y dolor. ¡Duérmase! La luz empieza a llegar a lo más profundo de su alma y quien se ha sentido en dolor, zozobra o angustia, suelte el sentimiento. Que salga la tristeza. Aquella persona quien se ha sentido en zozobra, melancolía, quien ha tenido momentos de amargura, quien vive momentos de dificultad y turbulencia, suelte todo el dolor. Desahogue el sentimiento que ha cargado, suelte. Aquella persona quien no se siente querida, quien se siente agobiada, aquella persona que no se siente recibido correctamente, quien se siente que ha vivido momentos de soledad, quien perdió una amiga, quien perdió un amigo, quien perdió un hermano, una hija, quien perdió un mamá o papá y no pudo despedirse, suelte ese. Y al empezar a desahogar todo el dolor, saque el dolor que había cargado. A través de la luz, subimos un poco, pedimos permiso y quien se encontraba ya en ese lugar, se asoma con el permiso de los seres iluminados, de los maestros de luz, empieza a bajar quien partió en ese viaje. Y al usted subir y él o ella bajar, en un punto intermedio nos abrazamos. Y en el abrazo, empezamos a perdonar todo el sentimiento que habíamos cargado. Empezamos a liberarnos de la zozobra, la tristeza y la culpa. Suéltese. Respire. Empezar a sentirse en libertad. Siga respirando. Siga respirando. Duérmase. En este momento de perdón, dejará de refugiarse en la comida. Dejará de refugiarse en los vicios, narcóticos o estupefacientes. Recupera la brújula que había perdido, el control que ya no tenía. Empezará a quererse, amarse, valorarse, respetarse, creérsela. Duérmase. Se querrá, se valorará, se amará y creerá en sí mismo, en su proyecto de vida. Empezará a desarrollar habilidades, cualidades y capacidades que le permitan ser una mejor versión de sí mismo. Altamente divertido, creativo, competente, entusiasta y optimista. Duérmase. Bien hondo. Eliminará todo aquello que le había mantenido a la mitad. Lluvia de ideas le acompañará. Creatividad, facilidad de palabras, imaginación elevada. Con el corazón harán las cosas y la energía fluye, limpiando su espina dorsal, limpiando su columna vertebral, limpiando los brazos, las piernas y sus pensamientos. Y de ahora en adelante, no sabrá por qué, pero estará lleno de luz, llena de buenas vibras, lleno de sentido del humor. Duérmase. Duérmase. Se sueltan los brazos, se aflojan las piernas, se afloja la espalda. No nos vayan a coger, no nos vayan a coger, no nos vayan a coger. ¿Por qué? Estamos aflojando. Se aflojan más. Ay, ya. ¿Quién puede hacernos eso? No sé. Ay, a la verga. No chichita. No chichita. ¿Qué es? No chichita. No es eso. No, no es. Duérmase. ¿Qué es lo que pensaba que era? Nechichita. Nechichita. Una panachita. Duérmase. Profundo. No sabrá por qué, pero rompe las barreras de su mente y de ahora en adelante será el mejor en lo que haga, el mejor productor, el mejor camarógrafo, el mejor editor, el mejor encargado de su área donde usted se desenvuelva. Llegado el momento, estará enfocado y dirigido para convertirse en la mejor versión de usted misma. Rompe los límites de su imaginación y de ahora en adelante la meta es sencilla. Duérmase. Contaría cinco y despertará totalmente liberado en libertad, feliz, alegre y contento, positivo y optimista, entusiasta y ganador, vencedor, creyendo en su proyecto de vida, dirigido, proactivo y positivo. Abrace a la persona que tiene a su lado. El abrazo tiene que ser pachoncito, pachoncito. Abrace a la persona que tiene a su lado, pachoncito, pachoncito. Más pachoncito. Más pachoncito. Abrace, abrace, abrace. Voy a contar a tres y despertará descansado, feliz y contento. Voy a contar a tres y despertará de un extraordinario estado de ánimo, sin estrés, sin dolor y sin molestia. Uno, dos, tres, despiértese. 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 ¿De qué lado, por favor? Despiértese. Espérame, espérame, pa yo no. Espérame. Despiértese. ¿De qué lado, No me puedo mover. Ayúdenme a levantar al pobre Kevin. ¿Qué pasó? Deberíamos de cambiarle el nombre. Alilachas. Arriba, despiértese. Arriba, arriba, despiértese. No, 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 gracias. No, quiero, no. Esas cosas conmigo, no. Ayúdenme a levantar, ayúdenme. Para arriba, arriba mi Kevin. Siéntese ahí, ahí está. Despiértese. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo abrazos ustedes dos? No sé. No mames. ¿Qué? No mames. ¿Qué? ¿Ahora qué? No sé. Ahora quise. Duérmase profundo. Abrace a la persona que tiene a su lado rápidamente. Abrácelo. ¿De aquel lado? Abrácelo. Abrácelo. Con cuidado, con cuidado. Abrácelo. Abrácelo. ¿Qué? 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 Despiértese. ¿Qué anda haciendo allá abajo, eh? Digo, hay algo que nosotros no sepamos, que debamos estar enterados. No, 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 ya todo se vio. Ya todo se supo. Total. Siéntese acá, Kevin. Arriba, 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 Kevin, no es momento de andar pidiendo clemencia. No mames, pero el lobo es al que lo edita, no vamos a ganar nada. Venga para acá, venga para acá. Ay, no me puedo parar. Ayúdenos. Producción, ayúdenos, por favor. Aquí, siéntese. ¿Qué se siente? Dormido el cuerpo, dormidas las manos, dormido el estómago y los pies. ¿Qué se siente, Kevin? No, no me puedo mover. Me siento muy mareado. A ver, ¿de qué lado qué se siente? ¿Cosquillitas? Vean a las cámaras, por favor, vean los ojos, los ojos de ellos. Tomen los ojos de ellos. Déjenme quitarle esto. A ver, pásenlo para allá, por favor. Esto es lo que hace John Milton. Un poquito de diversión, pero hipnotismo, de verdad. Sacudan las manos, sacudan las manos, abran y cierren, abran y cierren, abran y cierren. Circulación que regresa a su estado natural. Si tienen saliva, pasen saliva y en cinco a diez minutos el cuerpo retorna a su estado natural. El metabolismo retorna a su estado literal. ¿Qué? No, mamá, me siento bien raro. No, así desde que lo vi con esa ropa dije que este muchacho es raro, ¿no? La pelona. Dijiste lo de la dieta, ¿no? Sí. Lo de tres minutos. Eso no. Quienes busquen esas programaciones, búsquenme en www.duérmase.com o johnmilton.mx y todos esos mensajes. Estamos hablando de más de 70 diferentes terapias que tiene John Milton en línea. Sí, no, cuente con eso. ¿Y lo del WhatsApp? Lo del, ah, no, lo del WhatsApp, no. Pero dije algo mejor que el WhatsApp, algo mucho mejor que después lo van a saber. Excelente. ¿Qué? ¿Mejor? Mucho mejor pero mis manos están como si despertadas de una cirugía. Haga esto. ¿Dedos fríos? Súper helados. Helados. Helados lo que le sigue. Caliente la frente. ¿De qué días a qué días te estás presentando? De miércoles a domingo ya me quedan solamente dos fines de semana aquí en Monterrey. El día primero de enero viajamos a la ciudad de McAllen, después nos vamos a la ciudad de Hermosillo, regresamos a Tijuana, a el nuevo palacio de la cultura. Gracias a aquella señora que dice que es doctora que al parecer no es doctora, tú sabes quién eres. Ella obviamente tomó la decisión de pasar por encima de mi papá que en paz descanse, del trabajo que hace John Milton y más allá de mí y de mi padre, pasó por encima de ustedes que son el pueblo de México que se han dejado victimizar por una persona que está haciendo abuso de autoridad. Pero es otra historia. Son mamá. John Milton, algo importante para que trato de estar lo más posible consciente, los boletos, mucha gente dice... Son rectangulares. No, no, no. ¿Cómo los compra? Ah, sí, de chico. ¿Por dónde los compran? Río 70, ¿verdad? En la taquilla del Río 70 o a través de la página www.duérmase.com. Ahí están a la venta los boletos para que la gente no dé dos o tres vueltas en la ciudad que hoy por hoy está hecha un caos por tantas, tantas cosas que estamos haciendo y sucediendo en este estado. Deberíamos de echarnos la vuelta al show en vivo para rebanarla ahí. Si nos da permiso... Claro. Nosotros tenemos el Moscas Music, el Moscas Plus, el Moscas Street, Moscas VIP, y el Moscas Street. Ahora viene el Moscas Hipnosis. El Moscas Hipnosis, así es. Pero sería el Moscas Street. Claro. Es salirnos de aquí e ir con la raza. Vayan el miércoles antes del show y después del show. Va, va, va. Me gusta la idea. Y algo bien importante, raza, por favor, aparte de que también les puede servir para beneficio como seres humanos, como personas, también de entretenimiento, compadre. Un poquito de relax. Esto es mucho entretenimiento a la hora del espectáculo, pero así ya nada más para cerrar el día. Preguntaba, ¿hay casos de gente que se ha hipnotizado y haya adelgazado? Hay un caso de una mujer. Esta señora se llama Laura Archila. Laura Archila es una mujer que me dice, oye, señor Milton, si me hipnotizo, adelgazo. Y yo dije, hago hipnosis, no milagros. No bypass. No bypass gástrico. Pero le va a servir. ¿Y cuántas veces cree usted que yo me deba de hipnotizar? Dije, esa es la pregunta del millón. No lo sé. Las que sean necesarias. Ella se ha hipnotizado ocho veces en un periodo de diez meses. Producción, mi teléfono, por favor. ¿O tiene usted la imagen ahí? Ah, tiene la imagen. Esta producción, sí. No, hombre, este muchacho ya. Como que era niño rata, lo hace rápido. Excelente. Aquí. Aparece ella que me dice, gracias, de que en estos diez meses que me he hipnotizado, la vida me cambió. Quedó bien buena. Ay, ojete. Confío. Perro. Como que era en pantalla lo ponemos en juego. Mira, hay como que era si te aventabas la bronca. Sí, pero son de las que apaga el foco. Apaga el foco, porque te acabó. Y luego le dices, échate un pedo por orientarme. Apaguearme, mija, ponle pelos. Pero luego, mira ahorita, a su pinche madre. Te aventas la bronca, ahora sí sin pedo. Lo que cueste, como lo traiga. No, mi respeto, yo. ¿Pero dónde dices que vive ella? En Stockton, California. Ah, ahorita no andamos manejando la visa. Ya, ya, Ya el otro año. Entonces, cuando la gente entiende que John Milton tiene una parte divertida, sí, sí lo es. Pero hay una parte mucho más importante que es la parte seria. El compromiso no es con John Milton, es conmigo mismo. Claro. Y si yo ya hice todo y nada me ha funcionado, Santo Cristo resucitado. ¿Por qué no hace cosas diferentes que a lo mejor podrían funcionar de manera extraordinaria? Así que amigos míos, búsquenme en John Milton Oficial que estamos en todas las plataformas digitales en www.johnmilton.mx, la parte seria de la hipnosis, los talleres, o www.dermase.com donde están todos los audios para yo, yo, o yo, darle seguimiento a la hipnoterapia como tratamiento alternativo de una terapia clínica. convencional. ¿Qué? No, nada, me siento bien relajado, como si me hubiera dormido dos, tres semanas. Qué bueno, bendito Dios. Miércoles nos vemos, Cinema Rio 70 y este es el evento de hipnosis que no se pueden perder. Gracias amigos del Moscast, espero que hayan conocido un poquito más de esto y síganme en mis redes sociales. Nada más, es solo con John Milton. Gracias a ti por aceptar la invitación, John. La neta, ahí nos vamos a echar la vuelta para que hacer otro video ya en vivo de cómo funciona el show y todo. También queremos agradecer a Blue Deli que es el que nos puso la botana. La botanita que traíamos ahorita. que andaba yo bien ansioso, come y come. Son de Blue Deli. Tú que viajas mucho, aeropuerto, Ciudad de México y Monterrey en el Gran Pastor. En el Gran Pastor, ahí. Ahí está todos cacahuates, garampiñados, enchilados, ¿Cómo dijo? Japoneses. ¿Garampiñados? ¿Cómo es? Garapiñados, ¿no? Garapiñados. Garapiñados, no garampiñados. Toda mi vida he estado equivocado. Toda la vida. Está como las pantuflas. Usted pronuncia bien garapiñados. Desenvergate. Desenvergüese. Deberías de cambiar la frase. En casos así muy puntuales como que en lugar que duermase, desenvergüese. Oye, ¿y tiene cacahuates japoneses? ¿Qué más tiene? ¿Tiene trademark? Pues ya saben toda la variedad, las palanquetas. Hazme con las jetas. Y volví a caer una vez más. Volví a caer una vez más. Siempre cae, en cada mención, siempre cae. Gracias a Blue Deli, Brabotana y Dulces Vence por estar acompañándonos en la botanita con el caballero del hipnosis John Miller. Y gracias a toda la gente que se conectó a ver este programa y que se dio cuenta que el hipnosis es real. Tengo una pregunta, es más, me ocurre hacer algo que no hemos hecho nunca. A ver. Tienen ustedes un WhatsApp de aquí del programa, ¿verdad? Claro. Bueno, el de Valero Agencia lo ponemos. Ah, bueno, pues sí. Andele, me gusta la idea. Vamos a hacer algo. Vamos a obsequiar. Ah, ok. Va a ser un giveaway. A partir de este momento que termine este podcast de El Moscast VIP, suscríbanse al canal, activen campanitas, denle like a la página, déjenos un comentario para poder seguir creciendo nuestras plataformas digitales. Ay, perro, qué buen comercial. Ya, esa ya la trae bien calada. Bien. No, yo no. Bueno, sí, pero no me gusta presumir, la verdad, no me gusta presumir. En este momento vamos a darles 20 minutos para que a partir de este instante ustedes empiecen a enviar. Enviar. ¿Qué van a enviar? Quiero boletos para este miércoles de John Milton. Ok. Ok. Van a enviar ese mensaje una vez, lo van a copiar, lo van a pegar en un segundo mensaje y lo van a reenviar y lo van a volver a enviar y lo van a enviar y lo van a enviar durante 20 minutos que aquí habrá un cronógrafo, no es cronómetro, es cronógrafo. En este crono ustedes tendrán esos 20 minutos para que la persona que lo reenvíe la mayor cantidad de veces se gane un boleto familiar para cuatro personas. Para este miércoles 8 de la noche Cinema Río 70. Estamos frente a The River Flea. Que sea La Pulga Río. Sí. The River Flea. Hablen sin prepa. Estuvo buena, estuvo buena. The River Flea para que se escuche más que todo y no decir La Pulga Río. No, escucha bien la ojete. La Pulga Río. The River Flea. Y entonces a la persona que en estos 20 minutos envíe, envíe, el que esté ahí encargado del WhatsApp, por favor, no los abra hasta que pasen 20 minutos, ¿eh? Y ese, el que más gane, se llevará ese boleto VIP para que nos acompañe en la familia entera. ¿Cuál es el, cuál es el, cuál es el número que tiene que mandar mensaje y no hable, no hable porque no le vamos a contestar. Otra cosa, no vayan a mandar fotos de su miembro viril, por favor. Ya nos pasó en una ocasión. No nos manden pack, por favor. ni chichis, ni nada de eso, por favor. Siempre mando. Habló esta, espérate tú. ¿Cómo es? ¿Qué dijeron que qué? No, 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 no sean groseros, gente que nos está viendo, yo sé que usted no es grosera. Ay, Dios. Ella no, pero la vecina sí. Y de ella no voy a permitir que estén nada hablando, ¿ok? Relachi. ¿Qué, qué? Oye, ¿no has dormido a Kareli Ruiz? No, no tengo el gusto, no lo sé, a lo mejor sí, he venido. Échame un fonazo, donde ya la tengas en trance. Kevin, véngase. ¿En dónde? No, 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 ahí le dices que te gusten narizones, y narizones, comediantes y pelo chino. Ok, ¿de dónde? Sería la pregunta. Entonces, en este momento, corre Crono, 20 minutos, el que envíe la mayor cantidad de veces, esto lo hice la semana pasada en Multimedios, y hubo una persona que envió 7,418 mensajes por WhatsApp. Vamos a ver si realmente quieren acompañarme a ver el evento de hipnosis más importante de América Latina. Se llena, raza, contiene por sus boletos. Literal, cuatro boletos VIP, zona preferencial John Milton miércoles, manden en este momento su mensajito al WhatsApp que está apareciendo aquí, y no llamen porque no les vamos a contestar. Por favor, hagan caso, no se me apendejen. Gracias por el programa, espero en Dios que haya quedado un poquito más en claro que lo que hace John Milton, siempre fue, siempre ha sido y siempre será hipnotismo de verdad, hipnosis verdadera, hipnosis sincrónica. John Milton, que Dios me lo bendiga siempre donde quiera que ande jalando. En verdad, gracias porque una personalidad como John Milton, darse el tiempo de venir a hacer un moscas, la verdad, lo valoramos mucho el tiempo. Sabemos que anda de programa en programa, entrevista en entrevista y todavía un show en la noche, mis respetos. Gracias por esta noche. Gracias, bonito día, cuídense siempre y atrévanse, atrévanse a sonreír porque el paso de los años cuando entendemos que la felicidad no es un destino y que siempre fue una decisión de vida, la vida cambia inmediatamente. Bonito día, bendiciones y recuerden, gracias Monterrey, bonita noche, buenos días Dubai, nos vemos próximamente por allá. Agradecimiento especial al niño Rata, a Luis Arrelamido con quien tenemos el Moscas Music y a mi compadre Marroquín y a Adrián por estar con nosotros, su gordito y toda la producción, compadre. Dejen su comentario, suscríbanse al canal y activen la campanita, hasta la próxima. Se despide de ustedes, Kevin Contreras, el bicolor. Adolfo Valero, el caballero de los cacahuates. Y John Milton, el caballero que no se comió los cacahuates del otro caballero. Duérmase, John Milton, el caballero de la hipnosis. Esto fue El Moscas VIP. VIP.